Y el equipo de Oriente, al igual que Blooming, fue eliminado en esta fase del campeonato de la Liga. Cayó en la ciudad de La Paz el equipo de Oriente por 5 goles a 1 frente a Stronger. Había perdido el partido de ida en Santa Cruz de la Sierra 1 a 0. Primera parte jugada a Tigrada. Se proyecta Fernando Martelli, quien saca el remate y convierte el 1 a 0 del encuentro. Fue a los 6 minutos. El tiro de esquina pasado y el zaguero a Tigrado, que de derecha, abre la ruta del triunfo. Se muevan los 20 minutos. Tiro de esquina para el Tigre. Llega Edis Ibarguen y de cabeza en su segundo intento aumenta las cifras a 2 a 0. El colombiano que se eleva y tras el rebote convierte para el cuadro local. Un minuto después, nueva salida a Ori Negra. Habilitación para Pablo Escobar y el capitán a Tigrado decreta el 3 a 0 del cotejo. Escobar que recibe el pase y define sutilmente y el a Ori Negro decide estar presente en el gol. 41 minutos. Rudy Cardoso que inicia la jugada. El tarijeño toca para Yasmán y Campos. El mediocampista de izquierda aumenta las cifras a 4 a 0. Campos a su estilo de larga distancia convierte y pide disculpas por su pasado en Oriente Petrolero. Segundo periodo. Oriente al ataque. Centro al área rival. Y de cabeza Jorge Paredes desnivela el marcador. 4 a 1. Fue a los 19 minutos. De las pocas llegadas de la visita que es aprovechada por el paraguayo y Paredes acorta las cifras. 28 minutos. Oriente que pierde la pelota en salida. Y este error es bien aprovechado por Henry Vaca que saque el remate y decreta el 5 a 1 del compromiso. La viveza de Henry Vaca quien no se equivoca al momento de definir y cierra las cifras con goleada. El Tigre clasificó las semifinales del torneo Apertura. Estamos en un pequeño mejor momento futbolístico y eso genera buenos resultados. Ahora nada, no hemos ganado absolutamente nada. Descansar y a pensar en lo que viene. Si es peorismo mal, jugamos mal, yo creo que no hay explicaciones.